¿Qué es el Tequila Ultra Premium para el mundo? Si en México no era del gusto de los americanos, entonces bueno, Tequila Patron hace de esta idea, deciden asentarse en Atotonilco, Jalisco, gracias a que encuentran un pozo profundo donde el agua es excelente para el producto y una vez teniendo agave, la levadura y el agua, estábamos listos para hacer la fábrica. Entonces bueno, después de 27 años, Patron ahorita está en, después de estos años ha estado en todo el mundo, en todo el mundo desconocido, no nada más en México, no nada más en Estados Unidos, hay gente en Japón que conoce la marca Patron, en China. El proceso de elaboración del tequila empieza desde la selección del agave. Nosotros utilizamos agave Blue Weber, es nuestro tequila 5% agave. Después lo mandamos a un proceso de cocción, nuestros hornos son de mampostería, son hornos de ladrillo. Esto nos permite una mejor extracción del agave, del azúcar del agave y la cocción es mejor en este proceso. De aquí tenemos dos variantes, una es el proceso 100% artesanal que es con una tagona, la piedra volcánica, la maceración es por medio de la piedra y la otra parte es por molinos, es un molino que lo que va a hacer es estar extrayendo el jugo de la fibra. De ahí vamos a pasar a la parte de fermentación, nosotros fermentamos en tinas de pino, utilizamos una levadura especial y hacemos una formulación con agua. Ya que está fermentado y tenemos toda la cantidad de alcohol que necesitamos, bueno, lo vamos a pasar al proceso de destilación. En la destilación yo creo que es uno de los más importantes, nuestros alambiques son de cobre, tienen un proceso muy específico de destilación, hacemos cortes específicos, cabezas, colas y mecolas. Y bueno, tenemos iniciativas ambientales donde tratamos la vinaza por medio de una planta de agrocesa inversa y tenemos el compostaje que al final de cuentas termina siendo un fertilizante para nuestras propias piñas y agave. Las cabezas, corazones y colas son cortes de destilación donde, bueno, en las cabezas tenemos compuestos muy aromáticos, son compuestos como aldeídos, ésteres, que no son buenos para nuestro perfil. El corazón es el producto más puro, por así decirlo, y las colas vienen siendo el metanol y algunos tipos de ácidos superiores, son colas superiores, que no, tampoco nos sirven para nuestro perfil. Entonces, bueno, para poder ser llamado tequila necesitamos dos destilaciones, nosotros tenemos las dos destilaciones donde en las dos partes hacemos cortes. El corazón de la segunda destilación es por fin nuestro tequila. La calidad de tequila patrón hace la diferencia como un tequila ultra premium en el mundo, porque empezamos desde la selección del mejor agave en el campo. Nuestra jima es especial y no utilizamos gran cantidad de la cáscara que normalmente otra compañía utiliza. Tenemos también la mampostería hace que la cocción sea diferente, que sea más compleja. Las tinas de fermentación le dan una calidad diferente al producto. Entonces, bueno, lo más importante se da en la destilación, donde nosotros hacemos más chiquito el corazón con tal de remover las cabezas y las colas, que son los compuestos que no nos sirven, le dan un perfil diferente y en cantidades excesivas pueden ser tóxicas para el cuerpo. Entonces, patrón prefiere hacer más puro su producto a la costa de lo que sea, si es costa, pero la calidad es mejor. Patrón prefiere calidad que cantidad. La cultura del mexicano no es una degustación del tequila. La cultura del mexicano es tomar tequila para parrandear, para irse de fiesta. Entonces, bueno, patrón ha ido cambiando esta idea, introduciendo al mercado mexicano un tequila de calidad, un tequila donde te asegura que no vas a tener resaca, que no vas a tener malos momentos. Obviamente todo en exceso es malo, ¿no? Pero patrón ha entrado mucho en la cabeza de los mexicanos porque es un tequila diferente, un tequila que no conocíamos. Desde su tequila artesanal 100%, la línea roca, que sinceramente pues nadie lo conocía. Entonces, ha ido cambiando un poquito esa perspectiva del tequila en México. Patrón presume su manera artesanal de realizar tequila porque, bueno, muy pocas marcas, yo podría con mi mano contar las cuales son. Las que utilizan este método artesanal que es con la taona, sí las utilizan, pero las utilizan por temporadas. Patrón utiliza este método como parte de su tina diaria, es parte de la producción diaria. Contamos con bastante personas desde el corte de las piñas, la fermentación, todo se hace a mano. El área de envasado es un área completamente artesanal. Las etiquetas se ponen a mano, el coche se pone a mano, todos los listones con los libritos se pegan con silicón a mano. Digo, el área, una botella pasa por 60 personas, ¿no? Con las manos de 60 personas y el control de calidad es mayor. La esencia de Patrón es artesanal porque tiene a su gente, no porque presumimos solamente una botella. Todo el trasfondo son las personas que trabajamos aquí. No nada más producción, envasado, la gente que se dedica a venderlas, todo, todo, todo va a la mano de una parte artesanal. Gracias. 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 Gracias.